¡Suscríbete al canal! 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 Y con fuerza cantemos este lema que no ha convocado durante años en este santuario, Carmelita del Consuelo. En la hoja de canto, en el número uno. ¡Suscríbete al canal! 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 hermanas, dispongamos nuestro corazón para celebrar esta misa, hagamos silencio, inclinemos nuestra cabeza delante del Señor y pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, Señor de los cielos y Dios de la vida, acoge nuestro súplica y míranos con bondad, recoge nuestra oración, te pedimos perdón por no reconocerte verdaderamente en los que sufren, los postrecados, en quienes no piensan como nosotros, perdónanos por no saber amar como tú nos enseñaste, danos un corazón limpio para escuchar tu palabra y seguir tus enseñanzas, danos la... perdón por la falta de compromiso con la familia, con nuestro baile religioso, con nuestra comunidad, nuestra comuna y nuestro país. Señor de mi entidad, Señor de mi entidad, Señor de mi entidad, Señor de piedad, Señor de piedad. Cristo de piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad de nosotros. Piedad, piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios en el cielo! ¡Oh, gloria a Dios! 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 Espíritu, en Dios mi salvador. El Señor Jesús se nos hace presente en su Evangelio. Él es la buena noticia de Dios, la palabra hecha carne en el seno de María para nuestra salvación. Palabra que anima la marcha de su pueblo en medio de todas sus penas y esperanzas. Jesús es quien nos habla en el corazón de esta plaza. Acompañemos esta palabra que viene desde el centro de la plaza, que resuene y se grave en nuestro corazón. Virgen de la Lirana pura y hermosa. Virgen de la Lirana pura y hermosa. Con un botón de rosa por la mañana. Con un botón de rosa por la mañana. Hoy que nos encontramos todos unidos, hoy que nos encontramos todos unidos, Escuchemos la palabra de nuestro Señor. Escuchemos la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Todos cantamos en esta noche Aleluya. 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 Señor, ¿a quién vamos a ir si Tú tienes palabras de vida eterna? Que estas palabras se graben en lo más profundo de nuestro corazón Tus palabras, Señor, con espíritu y vida Toda la plaza, aleluya ¡Aleluya! 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 Enseñenos, Señor, a tener un corazón dispuesto Recoja estas palabras que son para nosotros, mire ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Luca. Gloria a ti, Señor Jesús. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. ¡Gracias! El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo... ¡Gracias! 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 Él le dijo, no temas María porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque nada es imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró, palabra del Señor. Aclamamos la palabra del Señor en esta plaza, con los instrumentos, la patata, los panuelos, los panteros, ¡Más en esta plaza, con los instrumentos, la patata, los panteros, con los instrumentos, la patata, los panteros, ¡Más en esta plaza, los panteros! Lídera de la acción del Señor en esta plaza, la patata es normal. El PERMIT. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Al comenzar el día 10 de julio esta fiesta, les recordaba que no hacía mucho, miles de ojos se habían vuelto para mirar en el cielo El magnífico espectáculo de un eclipse de sol, ante el cual espero los creyentes hayamos podido rezar algo parecido a lo que rezaba el salmista En el Salmo 18 que nos dice, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos Hoy, cuando llegamos al momento tan esperado y tan preparado, cuando en esta noche avistamos el alba del 16 de julio Como obispo, quiero invitarte a que nos gocemos con esta verdad En estos días, el cielo nos ha mirado a nosotros Si hermano, hermana, en estos días y en los que quedan por delante La mirada compasiva y misericordiosa de Dios nuestro Señor La mirada dulce y tierna de María la Virgen Se han vuelto hacia la tirana, donde un pueblo creyente ha llegado para expresar y vivir su fe El cielo ha visto que hemos dejado nuestras casas, escuelas, ciudades, trabajos Cada uno ha cambiado sus actividades para llegar a esta pampa donde un santuario nos acoge Donde nos sentimos pueblo de Dios, iglesia del Señor, donde nos sentimos hermanos En el santuario hay un altar y un sagrario Donde Dios se ofrece por nuestra salvación y se hace cercano Junto al altar del Dios que nos salva En el santuario los creyentes encontramos la imagen tierna de la Virgen Que nos muestra a Jesús y nos lo entrega Su gran preocupación de madre es que acojamos a su Hijo Y que pongamos todo nuestro interés en hacer lo que Él nos diga El cielo en estos días ha contemplado que al llegar a este santuario Hemos rezado como nosotros sabemos hacerlo Con la música y el baile Se ha bailado como el rey David que no sentía vergüenza de que su gente le diera bailar ante el arca de la alianza Se ha bailado como el bautista en el seno de su madre Que saltó de alegría ante la llegada de Jesús en el vientre de María Sí, hemos rezado haciendo en canso entonces de lo que nos dice el Salmo 149 Celebren al Señor Alaben su nombre con danzas Que los fieles salten de alegría Y hasta en sus lechos canten jubilosos Alaben el nombre del Señor Porque sólo su nombre es sublime Su grandeza está por encima de los cielos y la tierra Así se reza aquí en la tirana Ante el Señor y su Madre bendita Junto a esta oración Hecha de música y de baile Está la oración hecha con una mirada de confianza A la imagen de la Madre Una mirada a veces de segundos Una fila en la cual esperaste tanto rato Para contemplar unos segundos La imagen de la Virgen Y te emocionaste Y te bastó Y te llenó de alegría Has rezado quizá Con una lágrima que asoma nuestros ojos Y que expresa la emoción del creyente Que sabe Que sólo No está Rezamos musitando las plegarias aprendidas de niños Y rezamos dando rienda suelta a los sentimientos del corazón Que hacen surgir plegarias agradecidas en un murmullo O gritos de confianza En medio de nuestros dolores y penas Hemos rezado a solas Y rezamos en comunidad Dios nuestro Señor La Virgen Los ángeles Los santos Sin duda han mirado con cariño Todas estas expresiones de fe Y de alguna manera podemos decir Que hemos consolado el corazón del Señor y de María Que han visto que todavía Y a pesar de todo Hay fe en tu vida En cada uno de nosotros Hay fe en este norte Señor Todavía hay hombres y mujeres Familias Que creen en la fuerza Y el poder de tu evangelio Hay un pueblo que te dice gracias Por tu misericordia Hay un pueblo Que en medio de tantas situaciones personales De nuestra sociedad O de la misma iglesia Que parecieran como quitarnos la esperanza Y la confianza Pero aquí está este pueblo En la tirana Que te vuelve a decir Junto con Pedro el pescador ¿A quién otro vamos a ir Señor? Si solo tú tienes palabras De vida eterna El cielo nos mira Y se goza Sí Se goza con las familias Que en estos días Están más unidas que nunca Compartiendo el pan En aquella mesa En que nos apretamos Para que nadie quede fuera Compartiendo la fe en el santuario Compartiendo la vida En el encuentro Y el diálogo Lleno de cariño Que aquí en La Pampa Se prodiga El cielo ha mirado El trabajo y empeño De tanto tiempo En las comunidades De bailes religiosos Que con sacrificio Y constancia Han preparado Su visita a la madre Y que han esperado Con emoción El momento de llegar Ante la imagen bendita Han bailado con calor Han bailado con calor O con frío Pero con un corazón Enchido de emoción Porque se saben Mirados Y escuchados Por la madre del Carmelo El cielo El cielo ha mirado El trabajo de los consagrados Que hemos querido Acompañar de cerca Viviendo nuestra consagración Y ministerio Celebrando Predicando Animando Escuchando Consolando Y aprendiendo De la fe perseverante De ustedes hermanos En estos días El cielo Ha mirado El trabajo De tantos jóvenes Y adultos Que han dado Lo mejor de sí Para hacer que todos Podamos gozar De celebraciones Hermosas De espacios Tranquilos De lugares Y espacios Especialmente Adornados Para que estos días En la tirana Tengan algo De cielo El cielo Ha mirado El trabajo De autoridades De servidores públicos De carabineros Que han procurado Que podamos En orden Y con toda la comodidad Y tranquilidad Posible Hacer de esta pampa Nuestro hogar El cielo Ha mirado Una comunidad Que ha vivenciado Que es posible Ser feliz Con no tantas Cosas Y que somos Felices Compartiendo Y sirviéndonos Unos a otros El cielo Ha visto El milagro Que puede lograr Una fe Vivida Una fe Que nos hermana Que nos hace Sentir La dignidad Inmensa Que tenemos En nuestras almas Somos Hijos Amados De Dios En quien Él Quiere Complacerse El cielo Nos ha mirado Los que ya tenemos Algunos años Nos acordamos Cuando nuestros padres O abuelos Nos advertían En aquellos momentos En que quizá Nos portábamos mal Mira Que Dios Te está mirando Su fe Y su amor Nos recordaban Una verdad Que nosotros Hemos experimentado En estos días Ellos quizá Lo hacían Para que el temor Ante esa mirada Nos llevara A dejar de hacer El mal Que estábamos Realizando Y fuéramos Mejores Hoy Te quiero Recordar Que Dios Siempre Siempre Nos ve Y que nada De lo nuestro Ni de nuestras Acciones Le es Indiferente A Dios Le importan Tus alegrías Tus proyectos A Dios Le importan Tus penas A Dios Le importa La vida De cada uno De nosotros Si Quiero recordarte También Que la mirada De Dios Siempre Es misericordiosa Quiero recordarte Que Él Se alegra Y llora También Con nosotros Dios Se alegra Con nuestros Triunfos Y logros Que son Bendición De Él Se alegra Cuando nos ve Luchando Y esforzados Por ser mejores Por no dejarnos Vencer Por el mal Que nos oprime Se alegra Cuando nos ve Que lo buscamos Y que el ideal Del reino De Dios Es el ideal Por el cual Luchamos Sin perder La esperanza El Dios Que nos ve Llora También Cuando nos ve Caídos En nuestro pecado Cuando nos ve Fríos E indiferentes Cuando nos ve Rechazando Su mano Que nos levanta Cuando nos ve Desesperanzados Cuando nos ve Queriendo Acomodar La fe En Jesús Ahí en Getsemaní Dios lloró Por nuestras Infidelidades Y Dios Llora Al ver El sufrimiento De tantos De tantos Inocentes Dios Hoy llora También Con los Migrantes Que salen De sus Países Buscando Posibilidades Que a veces Se les hacen Esquivas Dios llora Al ver El sufrimiento De tantos Inocentes Al ver Con amor De padre Lo que nosotros No vemos Con ojos De hermanos A tantos Que están ahí A la orilla Del camino De nuestras Vidas Y nosotros Pasamos De largo Dios llora Pero confía Porque con la fuerza De su espíritu Nos sigue moviendo Al bien Dios ve Y espera Respuesta Dice el salmo 139 ¿A dónde Escaparé De tu presencia Señor? Aunque diga Que la oscuridad Me oculte De ti Señor Que la luz Se haga noche En torno a mí Pero Señor Si la luz Y la noche Son lo mismo Para ti Si Nuestra vida Está siempre Ante la mirada De Dios Y esto te lo recuerdo Para que al volver A nuestras tareas Nosotros Que nos hemos sentido Mirados por el cielo En estos días No olvidemos Que Dios Nos ve siempre Que nos vea Entonces Luchando Por ser creyentes Fieles Hombres y mujeres Orantes Apostólicos Transmisores De la fe Las familias Y ambiente Donde nos movemos Que Dios Que Dios Que Dios nos vea Rezando Que Dios Nos vea En la misa Del domingo Que Dios Nos vea Gozosos De sabernos Cristianos De sabernos Iglesia Que el Señor Nos vea Esforzados Cada día En el cumplimiento De nuestras labores Que nos vea Cuidando el amor Y respeto En nuestros hogares Que los vea A ustedes Esposos Fieles Y cariñosos A ustedes Como hijos Respetuosos Que nos vea Como trabajadores Honestos Estudiantes Esforzados Ciudadanos Responsables Y comprometidos Que nos vea Como personas Acogedoras Con todos Hoy Con los que llegan De lejos Que el Señor Nos vea Capaces De dar pasos De encuentro De perdón Y reconciliación Si hermanos Y hermanas El cielo Nos ve siempre La fe Es un cruce De miradas Llenas de confianza De las nuestras De nosotros Que peregrinamos En esta tierra Sabiendo que necesitamos Unos de otros Y que necesitamos De Dios Y de un Dios Amoroso Que confía En las cosas Grandes Que nosotros Podemos hacer Si nos dejamos Guiar por Él Confiemos Siempre En Dios Esperemos Siempre En su misericordia Hermanos Y hermanas Al volver A nuestra casa No olvidemos De que Deportarnos Como Dios Quiere De no olvidar Que Dios Nos ve Dependen Muchas cosas Grandes Para la Iglesia Para el mundo Para nosotros Mismos Que la Virgen Santa La que siempre Se dejó mirar Por Dios La que nunca Se escondió De Él La que supo Responder A la confianza Que Dios Le tenía Ella que ahora Le contempla Gloriosa En la eternidad Nos ayude A no perder De vista Las palabras De su Hijo Jesús A saber Ver Las maravillas Que Dios Hace Con nosotros A la Virgen Santa Le pedimos Que ella Ruegue Por nosotros Para que podamos Tener una fe Grande Una fe Que nos lleve A ser agradecidos Con Dios En los momentos Prósperos Una fe Grande Que nos lleve A no soltarnos De Dios En los momentos Difíciles Una fe Que nos lleve A caminar Siempre Bajo su mirada Amorosa Amén 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 De Todopoderoso Creador del Cielo Y de la Tierra Sí Creo Tú crees En Jesucristo El Hijo Único De Dios Que nació De Santa María La Virgen Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Sí Creo Tú crees Que Jesucristo El Señor Con su gloriosa Muerte en la cruz y con su poderosa resurrección, ¿te ha salvado? Sí, creo. ¿Tú crees en el Espíritu Santo, Dios, que nos consuela, que nos anima en el camino de la vida? Sí, creo. ¿Tú crees que la iglesia es la familia de Dios, que la iglesia católica es la que fundó Jesucristo? Sí, creo. ¿Crees que el Señor perdona tus pecados? Sí, creo. ¿Crees que un día vas a resucitar? Sí, creo. ¿Crees que hay cielo, que hay vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe cristiana, católica, que nos gloriamos de declarar en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el amor! ¡Viva la fe, que viva la fe, viva el amor! ¡Viva el amor! Y ahora, llenos de fe, de esperanza, de confianza, presentemos al Padre de los Cielos nuestra súplica. Un peregrino venido de Futaleufú pide por la Iglesia. Señor Jesús, danos muchos sacerdotes. Señor Jesús, danos muchos sacerdotes. Señor Jesús, danos muchos sacerdotes. Y juntos decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, danos muchos sacerdotes. 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 ¡Suscríbete al canal! Que trayendo al altar los gozos, las alegrías, también los dolores y las preocupaciones de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que se acoge a la protección de la madre de tu Hijo, la Virgen del Carmen. Haz que la ofrenda de estos dones, por la intercesión de nuestra protectora, nos una más y más en el misterio de Cristo, tu Hijo y nuestro Redentor, que vive reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Santo, santo es el Señor! ¡Todos cantemos esto! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Dios en lo diverso, fiel de su gloria, el cielo y la tierra. ¡Hosaná! ¡En el cielo saná! ¡Hosaná! ¡En el cielo! ¡Bendido es el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendido es el que viene En el nombre del Señor Bojalá en el cielo sana Bojalá en el cielo Todos cantamos, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Todos cantamos, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo eres, en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias! Y de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía El Señor Jesús está aquí Este es el misterio de la fe La iglesia que camina en Chile ha querido dedicar estos años A honrar de manera especial a Jesús en la Eucaristía Que valoremos la grandeza de la misa, de la presencia del Señor junto a nosotros Por eso a Él le aclamamos Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierras Bendecida al Señor Honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios del amor Amor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con mi hermano Guillermo, obispo de esta iglesia de Iquique, conmigo Indigno servidor tuyo Indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares, amigos y conocidos, bailarines y socios Por cada uno de ellos, roguemos al Señor Escúchale Señor de los ojos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de cada uno de nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra Bajo la vocación del Carmen de la Tirana Los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Hermanos y hermanas Llega este momento precioso de la misa En el que el sacerdote toma en sus manos a Jesucristo Y lo presenta al Padre de los cielos Como diciéndole, aquí está Padre Aquí está Padre, el que pagó por nosotros Aquí está Padre, el que intercede incesantemente por nosotros ante ti Invito a los hermanos sacerdotes A que con fuerza proclamemos esta oración Oración que ustedes, hermanos, sellarán con su potente Amén Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Todos cantamos un vez Amén 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 y elevando nuestras manos al cielo, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, salve que tu pecado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que sufren. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, momento grande de nuestra celebración, momento para abrazarnos, abraza a quien está a tu lado, pero también abraza a los que están lejos, porque están en otra ciudad, porque no pudieron venir, y abraza también a aquellos que tenemos lejos, aquellos con los cuales no queremos mucho que ver, también hoy día les queremos abrazar. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En esta noche del Carmen, compartamos un saludo de paz. ¡Gracias! 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 de los ojos. Y aquí a Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Es Jesús el sagrado banquete de amor que se nos da como alimento en el camino. Y en esta noche de fiesta nos invito a hacer comunión con Él. Los ministros irán repartiendo la comunión en los distintos lugares de la plaza. Irán con una torcha en lo alto. Para quienes no puedan recibir sacramentalmente a Jesús, les invito a unirse a la siguiente oración. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Acompañamos el momento de la comunión cantando. Número 2. ¡Veo! Número 2. ¡Veo! Número 2. ¡Veo! Número 2. ¡Suscríbete al canal! 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 y no mirar atrás. A Jesús con cariño le decimos, repitan después de mí, Señor Jesucristo, yo creo firmemente que tú estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro Señor, te pido perdón de mis pecados y la gracia de tu bendición. Amén. Déjate mirar un momentito por el Señor y míralo tú también y deja ahí en su corazón misericordioso aquella súplica especial por la cual quisiste rezar en esta fiesta. Y a Jesús le decimos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, por ti mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. Por ti mi buen Jesús, yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás, yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que hagas. Y con tu corazón arrodillado, recibe la bendición que Jesús el Señor te va a dar. Gracias. 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 los desafíos de la historia. María nos ha sostenido y acompañado desde el inicio de la fiesta en este santuario que cada año renueva su fe y su esperanza. En esta noche trazamos la línea imaginaria de la historia de los pozos del Carmen y nos unimos en la oración para vivir la historia del santuario de la tirana. En el corazón de la chinita del Carmen colocamos un lirio del desierto en una decena del rosario que fortalece nuestra alma y espíritu. De los pozos del Carmelo surgió el agua, la principal vertiente que cubrió el vergel del desierto con bosques de tamarugos que atenuaban la luz que asombraría con su esplendor al norte y al desierto. Integrantes de la pastoral andina piden por los pueblos originarios. ¡Gracias! 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 Sigo, C communication y alाuz, arrastrantes en laımızangle de la Redención, y al municipio de los Кто 3 de los Qu sometime isla professionales. ¡Felicida es dulzura, fiel sándate, protectosa! 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 ¡Felicida es dulzura, fiel sándate! 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 ¡Gracias a tu gran poder! ¡Felicida es dulzura, fiel sándate! 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 con ofrendas de agradecimiento por sus vidas de alegría y de dolor, de abundancia y de escasez, cobijados por el misterio de su fe. Danzantes del baile religioso Tata Cachura piden por la... 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 Que la multitud está esperando, a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Que la multitud está esperando, a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Que la multitud está esperando, a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Que la multitud está esperando, a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. Canta y baila contigo, que le canta el cerro a la luz. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva el 16 de julio! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Aca estamos todos! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 ¡Viva la Virgen del Gracias por ver el video.